¡E felice! ¡E y árabe, guiria! ¡E y árabe, guiria! 8 ¡Se te gustan el sol! 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 Y así quedo ¡My God! No, 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 no Mis compadres No, Mela, Mela, Mela ¿Cómo usted se siente? Usted casi me mata a mi compadre No, no, no Miren mi compadre como está sudando ahí Hablando moleros que son muy grandes ¿Eh? Díganme, miren Un molero, un molero, un molero, un molero Un molero, una bachata Se duermen Las cosas están pendientes El veneno El veneno ¡Es veneno! ¡Es veneno! ¡Es veneno! ¡Es veneno! Díganme, díganme Merecedor de ver ese espectáculo No, no, no ¡Es veneno! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Es veneno! ¡Es veneno! Y, oye, oye, ahora ¡Suscríbete al canal!